¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron? ¡Feliz Navidad! Estamos así levantándonos, no levantándonos sino desperezándonos de todo, esa fiesta que tuvimos 24, 25, bueno a ordenar la casa, limpiar las cosas, a prepararnos porque vienen más momentos felices y bueno por eso yo vengo hoy para hacer algo que tal vez puede ser un buen pan dulce o si no ya preparamos. Hoy aprendemos a hacer una rica rosca de Pascua, si vamos a seguir comiendo pan dulce, después vamos a tener que ir trotando todo hasta Ciudad del Este y de vuelta vaya a saber lo que tengamos que hacer, pero por el momento entonces con un buen deseo de feliz Navidad para todos, si tienen algo que hacer vayan rapidito, vengan lápiz y papel y hacemos esta rosca que es un pan de Navidad riquísimo, lo podemos hacer como rosca o también podemos comer este fin de semana que ya viene los últimos días del año, viene la noche vieja, viene el año nuevo y todo eso, así que bueno yo ya tengo los guantes, comienzo. Bueno fíjense ya tengo una corona, una corona, voy a poner una pizquita así nomás de sal, una corona con una buena harina, 4 ceros por supuesto de primicia, que vamos a poner acá levadura y si hablo de levadura hablo de lo mejor, levadura coparsa, así voy a poner, voy a integrar acá esta levadura y ni siquiera voy a humedecer, fíjense lo que voy a poner, fíjense lo que voy a hacer con un poquitito de harina, así, ya mezclo con la harina, levadura, harina, aquí voy a poner leche en polvo, no saben la textura que va a tener esto, leche en polvo, ya mezclo acá también, así, que esto no se me desarme, que es el muro de contención. Aquí el azúcar, el azúcar que ya corresponde también, integramos acá, aquí vamos, ya se mezclo entonces la levadura con la harina, azúcar, la leche en polvo, y entonces empiezo con, siguiendo mejor dicho, los huevos, integro acá, así, aquí tengo extracto de malta, que le va a dar color, un poquito de sabor, y va a actuar para retener también, la humedad, entonces todos los líquidos, los aromas, los sabores, acá, voy mezclando, de a poquito, poñac, rom, todo lo que dice, ay que buen aroma ya tiene, y ahora empezamos entonces, desde el medio, fíjense, como vamos haciendo, esencia de panettone, todo de copalza, ahí, vamos agrandando un poco, el círculo, y trayendo, también para el medio, recuerden que acá ya estaba, la leche en polvo, por tanto, entonces, yo voy a ir ahora ya con el agua, con el agua, muy bien, está, de a poquito el agua, y voy, con este cornet, así, procurando que el muro, no se me vaya a desbordar, y seguimos, un poquito más, ahí, así, voy mezclando, hasta absorber, y mojar, toda la masa, que debe estar, bien, bien, mojada, ¿por qué? porque tiene que ser, bien blanda, para que la levadura, pueda leudar, fácilmente, así que acá, sigo, así, integrando la harina, bueno, fíjense, ahí me quedó así, la masa, bien húmeda, fíjense que se pega, ¿qué vamos a hacer ahora? ahora, recién, manteca, y ahí sí vamos, ahora, integramos, la manteca, amasamos, bien, no se apuren, ustedes van a decir, es blanda, es que así debe estar la masa, y ahí, integro, bien, amaso, toda la grasa, amaso un ratito, y esta es la masa, que va a tener que descansar, ¿hasta cuánto? hasta que doble, su tamaño, fíjense, cómo está esta masa, ahora sí le puedo dar los golpes, que quiera romper la masa, en este punto, sí se puede, el famoso, sí se puede, ahí está, fíjense, es lindo, a ustedes, esto les va a encantar, porque es muy agradable, trabajar con levadura, fíjense, se va ya absorbiendo todo, yo le puedo dar así, unos golpecitos, y esto solamente va a estimular el gluten, que se vaya hidratando, ahí está, miren ustedes, todo esto, ahí, cuando los chicos ven esta masa, que hace el profesor, le ponen inclusive nombre, dicen a la masa, ¿por qué? porque van así, van refinando la masa, fíjense, cómo se va volviendo lisa, ahí, entonces, ahora, yo puedo formar un bollo, un buen bollo, y este es el bollo, que tiene que descansar, ¿cuánto? el doble de su tamaño, tiene que crecer, y para crecer, ¿saben hasta dónde? miren ustedes, esto, creció, ya el doble, del tamaño, entonces, ¿qué hago yo? desgasificar, se llama esto, vuelvo, a achicar la masa, fíjense, parecía tan grande, y ahora, van a ver ustedes, perdió el gas, como un globo, que se desinfla, y está, prácticamente, el mismo tamaño, este, entonces, allá va, ahí, tapo, en un lugar, donde no hay, viento, no hay tiempo, el punto, es lo que interesa, doble de su tamaño, esta, masa, está, ¿qué voy a hacer ahora? no tanta harina, aceite, y desgasifico, ahí, así, y acá, las frutas que quiero, frutas abrillantadas, de copalsa, igualmente, quesos, uvas, pasas, nueces, almendras, ahí, y ahí presiono, ¿para qué? para que no se me escape, voy apretando, o si no, llegamos hasta el vecino, a veces, atrás de las frutas, así, esta es la forma correcta, de distribuir, las frutas, salteando, así, y así, no se escapó ni una fruta, y vuelta, a hacer, lo mismo, ahí, a hacer, lo mismo, acá, 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 ahora, doy la forma, en el lugar que voy a poner, vuelvo a hacer, así, bueno, aquí ya tengo, esto bien lubricado, podemos hacer molde de pan dulce, lo que sea, nosotros vamos a hacer, así, una corona, ahí, tenemos, no aprieto, y dejo nuevamente, nuevamente, que doble su tamaño, o sea, que ahora, voy a tapar, voy a dejar descansar, cuando suba hasta acá, voy a llevar, a 160 grados, 160 grados, y esto me va a llevar, aproximadamente, poquito más de media hora, por ahí, podría ser, hasta 40 minutos, en ese, no horno más fuerte, porque acá hay mucha masa, ahí entonces, crece el doble, después pintamos, con una yema, con un poquitito, de ron, con un poquitito de azúcar, pintamos carno leude, horno suave, 160, y ya tenemos, ahora sí, a ver cómo sale, bueno, se nos va el programa, fíjense, ya tenemos, ahí cortamos, para que vean, este, y a la parte, cuando nosotros cortábamos, acá, como estamos siempre, de festejo, porque la navidad, ustedes, dura mucho tiempo, ya ese aroma, que tiene esta rosca, van a ver ustedes, inclusive, ya probamos, y le contamos, que está muy rica, así que hagan, vale la pena, riquísimo, para pan dulce, para ya tener, también, para la rosca de reyes, cuando van a preparar, todo para los camellos, y el famoso desayuno, con los niños, bueno, espero que sigan disfrutando, de estos días tan bellos, nosotros nos vemos mañana, verdad, que si, estos últimos días, de la cocina de Sarita, vacaciones, hasta marzo, hasta marzo, hasta marzo, así que, muchísimas gracias, a todos los que hacen posible, igualmente, muchísimas gracias, a ustedes, que nos acompañan, tanto tiempo, gracias a Copalsa, a Primicia, a Pechugón, mañana, a las 12, menos cuarto, en punto, anuncian, la cocina de Sarita, y ahí vuelvo a estar, con ustedes, hasta entonces, si Dios quiere.